Tenemos la oportunidad de estar con Manuel Guerrero Cabrera, amigo de quien les habla, y además poeta, de los grandes poetas de este pueblo, de esta tierra, que está de enhorabuena. Amigo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué estamos? ¿Cómo? En casa. Confinados, ¿no? Sí, exacto. Pero sin duda ese confinamiento se lleva mejor cuando uno recibe la noticia que tú has recibido, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, no lo esperaba. Además fue el día del libro, que, vamos, yo empezando mis cosas como un día normal, y de repente me llaman y digo, vaya, vaya sorpresa, no lo esperaba. Noticia inesperada, previo internacional de poesía breve María Teresa Espasa, todo un lujo, ¿no, Manuel? Totalmente, vamos. Es que, como te he dicho, me pilló de sorpresa y fue algo inesperado. Es verdad que incluso cuando me llamaron, me había presentado o no me había presentado, tenía mis dudas. Pero bueno, me alegro de que haya gustado el jurado la selección de poemas que planteé. La verdad es que sí, que esos, pues, además, lo había presentado ya a varios lugares. En algunos sitios había sido finalista. Pero sea, finalista es lo mismo que ser el último. Te publican... Te quedas ahí con la piel en los labios, ¿no? Claro. Y bueno, me alegro de que haya, aquí sí haya conseguido el premio. Bueno, ¿cómo fue la idea de participar? ¿Recuerdas un poco cómo fue el lanzarte a, bueno, pues, a intervenir en este certamen? Como he comentado, el... Bueno, había un poemario mucho más extenso. Y después de pasearlo por muchos premios, y como te he dicho, alguna vez fue finalista en algunos, en otros nada, decidí que a lo mejor tenía que reformarlo, lo reformé. Y entonces, este concretamente que lo vi, he anunciado, era de menos versos. Entonces hice una selección, con todo el poemario, y lo presenté. Una selección de algunos, siete poemas concretamente son. Bueno, ¿qué podemos encontrar en esos siete poemas, así a grandes rasgos, Manuel? Bueno, son todos poemas de temática mitológica. Es decir, mitos de Pandora, el de Europa, Roserpina, Medusa, ¿no? Son personajes de la mitología griega que hemos heredado, de alguna manera, hasta hoy. Y mi punto de vista era, como ves, son todos personajes femeninos, ¿no? Mi punto de vista es darle voz, ¿no? El otro punto de vista que tendría en ella. Por ejemplo, Medusa. Medusa siempre la hemos presentado como un monstruo, que realmente es un ser sin sentimientos, que vuelve de piedra, ¿no? A quien lo mira, ¿no? Pero realmente ella se convierte en monstruo porque la violó Poseidón. Y luego Atenea, que debería haberla protegido, no lo hizo. Entonces, esa rabia, ¿no? Es una manera de interpretar la rabia, la convierte en un monstruo que hace que se vuelva de piedra a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Y así, por ejemplo, con el resto, ¿no? Como con Pandora, que Pandora realmente también fue como una trampa, ¿no? Que inventaron los dioses para pillar al pobre de Pimeteo. Y bueno, al final, pues, bajamos todos con los males que se escaparon. Bueno, ¿cuál ha sido las reacciones que ha ido recibiendo una vez que se ha hecho público este premio, ¿no? Pues, las reacciones muy... Bueno, todas buenas, la verdad que sí. De la familia, los amigos, gente de la que hacía tiempo que no sabía nada, al enterarse me han felicitado. Eso está muy bien. E incluso, sobre todo, pues, está de mucha... Muy conocido, por ejemplo, Luis Alberto de Buenca me envió un correo electrónico felicitándome, que a mí me hizo muchísima ilusión. Hombre, es para ello, claro. Vamos, ¿qué voy a decir, no? Y bueno, y luego también en los medios salí en La Vanguardia, que es un periódico nacional. También creo que es algo muy importante y... Sin palabras, vamos. Quizás el que me cogí un poco de sorpresa, y que empieza luego a difundirse... Vaya. Aún todavía no lo han asimilado del todo, casi, ¿no? Qué va, qué va. Si es que, además, como estamos en casa casi siempre... Pues, un día se parece mucho al anterior, y esto fue el 23 de abril, pero ya estamos al 5 de mayo. Y sufrase ya dos semanas. El tiempo vuela. ¿En qué andamos ahora, Manuel? ¿En qué andas inmerso? Ahora que tienes ese tiempo para estar en casa, aunque supongo que también todas las obligaciones profesionales, docentes, también te restan tiempo, ¿no? Más tu hija Malena, que tiene que estar echa un encanto, ¿no? Sí, además, si se oye de fondo... Sí, me he escuchado un poco. Ha entrado, más preguntas y por lo bajín y... ¿Qué estás haciendo? Está ahí sentada. Y sabes que está hablando de ella porque ha cogido el libro y se la ha puesto y la ha cerrado como para poner la oreja. Bueno, claro. Bueno, aparte de ser padre y bueno, también lo que es el trabajo. Sobre todo, la organización del trabajo las dos primeras semanas y es verdad que eso fue un cajo. Pero bueno, ya uno que sabe más o menos cómo encauzarlo y demás, ahora mismo lo que es el trabajo de las clases, bien. Sí, ya bien. Y bueno, lo que hago que se me ha permitido el tiempo hacer, que lleva mucho tiempo queriéndolo hacer, es consultar la prensa de los años 20 y 30 para ver... Yo soy muy gardeliano y me gusta muchísimo Carlos Gardel. Entonces, una de mis intenciones en el futuro era hacer un libro sobre los viajes de Carlos Gardel en España. ¿Dónde estuvo? ¿En qué fecha? Porque hay varios libros sobre Gardel en general y sobre España también lo hay algunos. Pero muchas veces las fechas no coinciden o se dan unos datos muy poco precisos. Y me he ido a la prensa a ver qué he podido encontrar y en ello, en lo que he estado dedicando mucho tiempo he encontrado algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo... Sí, sigue, sigue, sigue. Por ejemplo, hay un anuncio de que Carlos Gardel estuvo en Zamora y eso no aparece en ningún libro. Es muy curioso. Pero probablemente a lo mejor no actuó porque se sabe que eso fue en el año 1926. Se sabe que se puso enfermo un resfriado que pillaría enorme y a lo mejor no actuó por eso. Estoy todavía averiguando a ver, pero el anuncio de que ha actuado en Zamora, que ningún libro se hace eco de eso, pues lo tengo. Claro. Bueno, más allá de Gardel, yo no sé si te pillo... No lo sé. En buen momento, ¿tienes a mano algún verso, algún poema que sirva como cierre de este ratito que hemos estado compartiendo, amigo Manuel? Pues... Bueno, puedo... No lo tenía a mano, pero bueno, el ordenador lo tengo aquí. Pues, si quieres, para buscar... Porque me gustaría que fuera tu voz y tu poesía la que nos sirviera para cerrar precisamente este ratito, que fundamentalmente ha sido, ya sabes, amigo, para hacer públicamente el nuestro reconocimiento y, lógicamente, para felicitarte, aunque ya sabes que lo habíamos hecho de manera privada, pero creía conveniente que, bueno, pues tuvieras nuestra felicitación pública de esta casa, de Videotelevisión y sobre todo de este programa enredado desde casa. Bueno, pues... Voy a leer... Sí, de... Del anterior premio, del María Luisa García Sierra. Tengo aquí la pantalla con todo el poema y no te veo un momentito, para que quede bien. A ver. Bueno, pues... El primer libro que abre el poema se llama Se pronuncia contigo. De los que más me gustan, de los que yo estoy más contento. Y, bueno, lo voy a leer, ¿de acuerdo? Se pronuncia contigo. Sí, sí. Niegas la indiferencia del canto de los pájaros. Crees que el pestañeo burlón de las estrellas congela la mirada. Son disparos de hielo, la señal quebradiza de que eres algo insólito. Como viña que espera a su amo bajo el sol, aguarda la palabra que te arraigue en la tierra, enamorada y tierna, porque un latido busca forzosamente a otro, porque es alivio el tiempo dedicado a amar, aunque inflame el aliento salobre de los párpados. A la esperanza abriga en temporal de frío, de ausencia y de declive, para un cálido abrazo de una voz que a los pájaros se espante con su acento, de unos ojos que cubran el cielo por la noche. El hábito es la fuerza de cada amanecer, quizá una delicada solución, acaso la más frágil, costumbre de toda tu asistencia. Lo único verdadero acontece contigo. No existe una verdad tan firme como el tiempo, ni hay más tiempo que el tuyo. El llamado contigo, el pasado contigo. Contigo es la medida básica para el tiempo. Magnificio. Enhorabuena, amigo. Por tus versos, por tu trabajo, por tu obra y por este último premio, que seguro que no va a ser el último, que vendrá más y que seguirán pues haciendo más grande a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, con gente como tú. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, me gustaría pues darle un saludo a mis padres, que lo veo todos los días por el móvil, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No. Bueno, pues un abrazo fuerte. Cuídate mucho, amigo. Igualmente para vosotros.